Vamos allá Vives conmigo Pero no me amas Cuando hacemos el amor Tu mente está lejana Hay otro hombre En tu pensamiento Ya no significa nada Para ti mis besos Tus ojos me dicen la verdad Aunque miente todo Tú quieres ser libre Como una paloma Y darle a ese hombre Tu vida y tu amor En la boca del lobo Te vas a meter Ya lo verá Tiene piel de cordero Pero el alma de hiel No saldrá Si te vas con él Lo sentirá En la boca del lobo Te vas a meter Ya lo verá No le des tu cariño Porque su querer Te vestirá Vuelve a mí Que te quiero Cada día más Cada día más Ya no estás triste Si no estás conmigo Si no estás conmigo Ni te acuerdas de la cosa Calle y nos prometimos Decía que el día Que le conociste Ha dejado de quererme En su trapa caíste Tus ojos me dicen la verdad Aunque miente tu voz Tú quieres ser libre Como una paloma Y darle a ese hombre Tu vida y tu amor En la boca del lobo Te vas a meter Ya lo verá Tiene piel de cordero Pero el alma de hiel No saldrá Si te vas con él Lo sentirá En la boca del lobo Te vas a meter Ya lo verá No beber tu cariño Porque su querer Te vestirá Vuelve a mí Que te quiero Cada día más En la boca del lobo Te vas a meter Ya lo verá Tiene piel de cordero Pero el alma de hiel No saldrá Si te vas con él Lo sentirá En la boca del lobo Te vas a meter Te vas con él Tiene piel de cordero Te vas con él Te vas con él